Hola amigos de Marandúa, sabemos que el departamento del Guaviare ha crecido y también han crecido talentos, ya sea en música, en baile, en arte, en muchísimos, entre ellos jóvenes de nuestro departamento que día a día luchan por salir adelante. Una de esas historias se las traigo hoy. Breaker, bienvenido a los micrófonos de Marandúa. Hola a mi gente de Marandúa, un saludo especial para todos, sí, yo soy Breaker, venimos enfocando más el Guaviare, resaltando más talento porque de verdad que hay talento, sino que ha estado oculto, quién sabe, por qué polémicas o qué causas hace que no haya apoyo, apoyo de una unión en cuanto al talento, el arte, de verdad que sí, aquí me tienen. Yo quiero que me cuente cómo ha sido esa experiencia personal con este proceso, cómo ha sido ese proceso. ¿Cómo ha sido el proceso? Para mí ha sido complicadísimo porque apoyos no hay, le tocó a uno solito, uno mismo, invertir tiempo, sacrificio, invertir dinero porque se da dinero, unas cosas. No es que uno diga que no, porque no hay plata no se puede hacer las cosas, no, hay que hacerlo. Complicado se ha sido, créame que aguanté, he aguantado, he aguantado hasta hambre porque no lo grabé como tal aquí. Me tocó salir a otras partes porque desafortunadamente acá no hay apoyo, aquí se puede porque el pueblo da mucho, pero definitivamente ahora, ahora no está. Para lo que he venido haciendo y quiero hacer musicalmente para generar. Bueno, ahora sí entremos en materia y hablemos un poco de inevitable. ¿Por qué inevitable? Inevitable porque son sentimientos, son ansias que a veces tiene que uno aguantar allí mientras, mientras el ser opuesto se da cuenta de que existe un contagio emocional al ver a esa persona. Existe una emoción, un sentimiento bonito hacia esa persona. Bueno, y vimos el video, yo también pude ver el video en el canal de YouTube y ahí puedo observar que pues tiene muy buena resolución, también tiene modelos hermosísimas y es una historia como en un colegio y los uniformes están súper cool. No se diga también esa coreografía, ¿cómo fue todo este trabajo? Sí que sí, no lo vivimos, primero vivírselo al máximo aunque hayan dificultades, porque son amores bonitos, amores de jóvenes que brotan en la juventud, quisimos reflejar colegio, escuela. Bueno, pero vemos los resultados, todos esos sacrificios y todo ese tipo de cosas han valido la pena porque tiene su tercer sencillo. ¿Cuál es la invitación para nuestros oyentes y todas las personas que nos están viendo en este momento? Para todos ustedes, la invitación sería en cuanto a lo que todo ser humano quiere seguir y es su sueño, que no, no paren, no paren de soñar. Soñar es bonito, no cuesta, cuesta realizar, pero cuando empiezas a ver que se está realizando de verdad y la gente empieza a ver que vos estás realizando algo, ya no empieza a costar mucho, ¿sabes? Es tiempo, sacrificio, pero es moral y se puede, nada, súper especial a todos los invito a que sigan, sigan adelante, aunque no haya mucho apoyo, le toco a uno en sí mismo, dale que se puede, dale. No, pues sería no, que se contagien de la música, aquí que les gusta la música, que porque en todos lados se escucha música, haciendo ejercicio, trabajando, estudiando, todo el mundo está actualizado con su música, que me sigan, Breaker en mi canal de YouTube, que por favor llamen a esos oyentes especiales que tenemos aquí en Marandú Asterio, que sigan llamando, pidiendo las canciones, tengo esta inevitable, tengo cómo estás, tengo cuando no te veo, estás para mí, no se lo pierdan. Ewe, 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 ewe.